El día tan esperado llegó, pues Daniel Bisogno regresó a Ventaneando. Daniel Bisogno se someterá a un trasplante de hígado, esto lo dijo hoy de viva voz en su regreso al programa Ventaneando. Hay que recordar que él estuvo 40 días en el hospital y segundo en terapia intensiva. Desde hace 28 años Daniel está en las filas de TV Azteca y dijo muy optimista que saldrá adelante, además de agradecer a todas las personas que se han sumado con sus oraciones. Vio cosas inexplicables. Daniel Bisogno revela que tuvo un encuentro del otro mundo, mientras estuvo intubado y en terapia intensiva. Dijo que Janio espera trasplante de hígado y que está en segundo lugar para recibir el órgano. El comunicador, quien actualmente tiene 50 años, estará por lo pronto dos veces a la semana en Ventaneando. Le deseamos lo mejor a Daniel Bisogno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!